Hola, soy el Dr. Pablo Galimberti, profesor de la Universidad Nacional de La Rehoja en la Cátedra de Clínica Quirúrgica 1. El tema de hoy es cáncer de páncreas. A los tumores pancreáticos podemos clasificarlos de diferentes formas. En tumores primarios, secundarios, benignos, malignos, sólidos o quísticos. Los tumores primarios o primitivos del páncreas son los que se originan en las células propias del páncreas. Acá tenemos dos tipos de células. Uno es las células acinaris y conducto, que es la parte exócrina del páncreas. Vamos a tener el más frecuente, el adenocarcinoma. Y tenemos los tumores primitivos endócrinos, los que producen hormonas. Va a depender los síntomas que producen estos tumores de la hormona que produzcan. Tenemos el insulinoma, el glucoganoma, el somatostatinoma, el gastrinoma y el bipoma. O tenemos también de células conectivas, que tenemos los sarcomas. Los tumores secundarios del páncreas son de órganos vecinos que invaden al páncreas o de órganos a distancia que dan metástasis. Como habíamos dicho, el tumor más frecuente del páncreas es el tumor de las células acinaris y el conducto. Dentro de esos tumores, porque ya vamos a ver que hay varias clasificaciones histológicas, tenemos el adenocarcinoma, que ocupa el 70% de los tumores pancreáticos y dentro de los pancreáticos, de los primitivos. ¿Qué podemos decir de este tumor? Que occidente es la cuarta causa de muerte después de los tumores de pulmón, mama, colon. ¿No es cierto? Continúa el cáncer de páncreas. Es más frecuente en hombres después de los 60 años, pero puede haber en personas más jóvenes. Es frecuente en la raza negra y en judíos y su distribución es uniforme. En cuanto a los factores de riesgo, como en todos los tumores, tenemos factores ambientales, factores genéticos. Bueno, en nuestros factores genéticos tenemos la diabetes que produce unas 3 a 6 veces la incidencia, aumenta la incidencia de cáncer de páncreas. El hábito de fumar, una dieta rica en grasa, los agentes químicos industriales y dentro de estos patogénesis estaría la mutación del oncongén Cas-Ras, lo que provocaría que una célula pancreática del conducto de los acinos se transforme en un adenocarcinoma. En cuanto a la localización del adenocarcinoma, tenemos que puede distribuirse dentro del páncreas en distintas regiones. Tenemos la parte cefálica o la cabeza del páncreas que van a ocupar un 65% de esta localización y del cuerpo y de la cola un 35%. ¿Por qué lo dividimos en su localización? Porque van a dar distintas sintomatologías de acuerdo a su ubicación. Tenemos que tener en cuenta que este tumor, el adenocarcinoma, al momento del diagnóstico, generalmente presenta invasión perineural en un 90%, invasión ganglional en un 75% o invasión venosa en un 50%. Esto nos va a determinar la posibilidad de resección o el estadio del tumor. En este gráfico podemos ver la localización y ya vamos a ver los síntomas que produce. La localización en la cabeza del páncreas dijimos que tenemos en un 65%, ¿sí? Y la localización en el cuerpo y la cola del páncreas un 35%. La localización cefálica lo que va a provocar es invasión del duodeno, porque lo podemos ver ahí, obstrucción de la vía biliar. En cambio, la localización del cuerpo y cola va a provocar invasión de los nervios esplácnicos, por lo tanto, va a tener dolor o molestias en la región interescapular o epigástrica. El diagnóstico clínico del adenocarcinoma o el carcinoma ductal va a depender de su localización, como ya dijimos. El tumor cefálico va a provocar, por obstrucción del colédoco, un síndrome coledociano con ictericia, coluria y acolia. Si nosotros tomamos una muestra de sangre y hacemos análisis de bilirrubina cuando ingresa el paciente con esta ictericia, la volvemos a repetir dentro de 48 o 72 horas, vamos a ver una curva de la bilirrubina que es ascendente, progresiva y que es irreversible. Por lo tanto, entonces, decimos que el paciente que tiene una ictericia progresiva, permanente, irreversible, podemos estar en presencia de un tumor o cáncer de páncreas. Puede haber un dolor leve ausente en este tumor cefálico. Si va a haber prurito por la ictericia, podemos tener signos de colangitis por obstrucción del colédoco y sobrecrecimiento bacteriano dentro de este conducto, que se va a acompañar de fiebre, la coluria, acolia e ictericia. Y podemos tener un tumor en la región supraumbilical, el signo de baripi o una hepatomegalia o aciti. Estos signos son de un tumor avanzado o un tumor que ha excedido los tejidos pancreáticos. El carcinoma o el adenocarcinoma o el carcinoma ductal del cuerpo va a tener otra sintomatología, como es el dolor epigastrio o interescapular, debido a la invasión de los nervios esplánicos. Podemos tener también hipertensión portal o trombosis de la vena esplénica. Los cambios, los tumores de la cola del páncreas, podemos tener un tumor palpable en el hipocondrio ischia. No debemos olvidar que como cualquier otro tipo de tumores, va acompañado de astenia, anorexia, pérdida de peso y anemia. Son signos de impregnación neoplásica. En cuanto a los laboratorios, podemos hacer un análisis clínicos y podemos obtener algunos resultados en el carcinoma ductal o adenocarcinoma de páncreas. Podemos encontrar anemia, la bilirrubina elevada a expensa de la directa, fosfatasa alcalina elevada, gamma-GT muy elevada, lagot y GPT levemente aumentada. Estos signos nos están diciendo que hay una obstrucción o una colestasis biliar. Podemos solicitar el antígeno CA19-9, si bien puede estar elevado, pero su posibilidad depende del tamaño tumoral y no es específico solamente del páncreas. Dentro de los métodos por diagnóstico o imágenes que vamos a obtener, tenemos la ecografía abdominal que nos va a determinar si hay una masa pancreática, si hay asitis o metástasis agitancia. Lo más importante aquí es solicitar una tomografía abdominal y toráxica con contraste endovenoso en tres fases, en la faz arterial, en la faz venosa y en la faz de equilibrio, lo que va a determinar si hay o no invasión del eje vascular pancreático, como es la vena mesentérica superior o la arteria mesentérica superior. Esta tomografía nos va a determinar el estadio en que se encuentra el tumor. Otros estudios complementarios que podemos pedir es la colangiorresonancia para ver la parte distal del colédoco o la colangiografía retorada endoscópica o la ecoendoscopía, que son métodos más avanzados o más específicos para el cirujano que va a realizar la cirugía. En caso de que no haya posibilidad de realizar una resección pancreática o el tumor esté muy avanzado, podemos hacer una toma de muestra o una citología percutánea para extraer muestra y hacer otro tratamiento como es la quimioterapia. La tomografía nos sirve para estadificar o saber en qué estadio está el tumor, el adenocarcinoma de páncreas. Podemos dividirlo de acuerdo a la tomografía, a los métodos por imágenes, de acuerdo a en qué grupo se encuentra el paciente. Podemos dividirlo en grupo 1, grupo 2, grupo 3. El grupo 1 es un tumor resecable por su grado de extensión local, no presenta GMTS, y aquí podemos hacer una cirugía con pronósticos curativos. Todavía nos faltaría la estadificación intraoperatoria, que es aún más específica. El grupo 2 son tumores irresecables, porque ya en la tomografía vemos invasión de planos grasos o de la vena porta o de la mesentérica superior. Entonces, en estos casos estaría indicada una cirugía paliativa. Y en el grupo 3 tenemos pacientes con metástasis múltiples, alejadas, asitis, acá en estos casos sólo habrá tratamiento paliativo percutáneo, como es una endoprótesis duodenal o coleociana, y cual la sobrevida es muy pobre, no más allá de 4 meses. En la estadificación del adenocarcinoma pancreático, tenemos la clasificación TNM, que nos va a dar T es el tumor, tamaño tumoral, N es el ganglio o número de ganglio, y M la metástasis alejada. Tenemos el tumor T1, que es un tumor cefálico del páncreas, con T1A, que es menor a 2 centímetros, un T1B, con un mayor a 2 centímetros, un T2 es un tumor extendido a tejidos peripancreáticos, como duodenobiebliar, y un T3 es extendido a estómago o mesenterio. Si no tenemos ganglios o tenemos ganglios negativos, es N0, y si presenta ganglios, es N1. Si hay metástasis alejada, sí, M1, y si no hay metástasis, es M0. Esto nos va a determinar el estadio tumoral en el cual se encuentra el paciente con adenocarcinoma. Dentro del tratamiento del carcinoma ductal pancreático cefálico, vamos a tener el tratamiento receptivo, en lo posible en los pacientes que tengan un estadio 1, o que no haya invasión de tejidos peripancreáticos, ni del eje vascular, como es la arteria mesentérica o la vena mesentérica superior, vamos a hacer una resección del duodeno junto con la cabeza del páncreas y tenemos la duodenopancreatectomía cefálica. O podemos hacer una resección del duodeno con el páncreas totalmente, con toda su glándula, tenemos la duodenopancreatectomía total. En caso de que ese tumor cefálico de páncreas invada estructuras vecinas, como es el duodeno, el colédoco, va a haber cirugías paliativas para desostruir la vía biliar o anastomosar la vía biliar con el tubo digestivo para aliviar o paliar la hiptericia. En esos casos podemos unir el hepático con el yeyuno, tenemos un hepático yeyuno-anastomosis, el hepático con el duodeno, el hepático duodeno-anastomosis, el colédoco con el duodeno, la colédoco duodeno-anastomosis o la vesícula con el intestino. En los casos de que el tumor esté avanzado y no se pueda realizar ninguno de estos tratamientos paliativos, podemos recurrir a la quimioterapia o radioterapia. En el tumor ductal del cuerpo y de la cola del páncreas, el tratamiento también va a ser la resección pancreática en lo posible si este tumor no invade estructuras vecinas, pero al momento del diagnóstico el 95% de estos tumores, porque sus síntomas son diferentes, se llega tardíamente por tener ganglios o metástasis hepática en peritoneo, no se puede realizar alguna cirugía receptiva. El tratamiento de estos tumores del cuerpo y cola va a ser la esplenopancreatectomía corporocaudal o el bloqueo anestésico de los plexos heplánicos para disminuir o atenuar el dolor. Tenemos que a veces que en estos tumores o en el tumor pancreástico que ha sobrepasado los límites del páncreas o ha invadido estructuras vecinas, tenemos una sobrevida del 1% al año. En este dibujo podemos ver en el tumor de cabezas de páncreas como es una duodenopancreatectomía cefálica. Se va a resecar partes del páncreas junto con partes del duodeno y se va a anastomosar con el intestino delgado, el estómago en este sector, al páncreas, al conducto pancreático aquí y a la vía biliar aquí. Esta es la duodenopancreatectomía cefálica o más comúnmente hoy llamada operación de WIPL. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.